Danza Caporales III C de Secundaria Durante el siglo XVI, los negros fueron capturados en las junglas de Guinea, Congo, Mozambique en África y vendidos como esclavos, para luego ser trasladados al nuevo continente, América El traslado de gente de color al nuevo mundo en 1517 incrementó el tráfico de esclavos en centros mineros de Oruno y Potosí para la extracción de plata y estaño El trato que se les dio fue brutal e inhumano tratados como bestias en faenas, especialmente en el interior de los socavones El trabajo cruel y el clima frígido, desfavorables para ellos hicieron que los negros no tengan resistencia física ni habilidad para poder extraer el metal Debido a estos problemas, ellos fueron trasladados a tierras cálidas del sur y norte de los yungas del departamento de La Paz en Bolivia, para ser ocupados en cultivos de coca, café y cítricos formando también parte del procesamiento de la uva, más conocido como pisa uva Por otra parte, el infortunio de los negros no cesó ya que al interior de esta comunidad existieron traidores, nombrados capataces, denominados caporales que por ser los preferidos de los patrones españoles, fueron escogidos para vigilar y controlar el trabajo de sus hermanos de origen sometiéndolos al látigo a trabajos forzados Esta danza se inspira justamente en este hecho de sometimiento Dentro de esta danza representativa en el carnaval, nos encontramos con distintos personajes El caporal, representa a los capataces, hombres mulatos, mestizo, mezcla de hombre blanco y mujer negra y de mando al servicio de los ricos hacendados El personaje de la cholita, representa a la mujer esclava, que ayudaba al negro en las faenas diarias Debía dedicarse preferentemente a la agricultura y demás labores de campo Sin embargo, realizaba tareas domésticas en la casa de los blancos, desarrollando así ciertas habilidades Otro personaje en la danza, el achachi Amo y señor de tierras y esclavos Representa la figura de los negreros ibéricos o europeos Los que en la época de trata de negros, se dedicaban a traer y comercializar los mismos en las minas del Alto Perú Nos encontramos con los machos caporales Es una proyección actual del caporal En la danza, forman grupos más pequeños, al igual que las machotas a forma de figuras Los pasos y coreografía son más ágiles que los de la tropa Este personaje, representa la fuerza y juventud de los varones También fue incorporado en los años 90 Danza Caporales, tercero C de secundaria Danza Caporales, tercero C Ahí está el tiempo que en mi vida La noche de valor Se volvió dentro Y yo me encontré el dolor Tú decidiste no volver Aquella noche quiero morir Desde esa noche nunca más volví a reír Haciendo el dolor Él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!